Música Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, les voy a hablar ahora de otro caso. A ver, una mujer de mediana edad me habla con frecuencia de una fantasía que ella había tenido durante muchos años frecuentemente. La fantasía era una fantasía de tipo narcisista y sexual. Ella se veía en un escenario, en ese escenario, en diversas ciudades, en diversos momentos de su vida. Se veía en esos lugares con actividades de cierto tipo y teniendo en esos lugares diferentes del mundo, pero en un plan, no en plan mochilero, sino en plan con dinero, con una posición buena. Ella se veía así en su fantasía y teniendo fantasías sexuales muy claras y muy, digamos, bonitas. Muy bonitas. Y esa fantasía la ha tenido, la tuvo durante muchos años, persistentemente. Voy a dar ahora un salto porque en este caso yo lo voy a poner en relación dos cosas. Y es esto con su matrimonio. Bueno, no voy a pararme en otros momentos de su evolución, en otros episodios que sería bueno pararme, pero sería muy largo. Bien, esta mujer un día se casa. ¿Cómo? Bueno, pues un día conoce a un chico que físicamente le gusta mucho, le atrae. Y este chico, bueno, se hace novios y durante ese tiempo de enamoramiento, ustedes saben que en el tiempo de enamoramiento, pues muchas veces todo es bonito y todo es maravilloso y hay una idealización del otro, como que para que eso pueda realmente dar pie a algo estable, debe ser sometido a la prueba de la realidad, es decir, al conocimiento y al tiempo, es decir, a los factores secundarios, no solamente a la ilusión, al desbordamiento afectivo, al desbordamiento sexual, a la idealización, sino a la prueba de la realidad, que es esa realidad de los factores secundarios, el tiempo, el espacio, el conocimiento, el conocimiento diario, cotidiano y durante tiempo. Eso es lo que da realmente el conocimiento de una persona. Y además la capacidad de conocer, evidentemente, si uno no tiene capacidad de conocer, pues, aunque pasen siglos, no te enteras, ¿no? Bueno, pues entonces, esta mujer no conoce mucho a este hombre, sino bueno, que está ilusionado con él, le gusta mucho físicamente, tienen relaciones y se lo pasan bien y todo esto, jiji, jaja, todo muy bonito, etcétera, etcétera. Y se casa. Una vez se casa, evidentemente, la vida de esta pareja se hace cotidiana, se hace diaria, viven juntos, duermen juntos, están juntos un día tras otro, y esto, evidentemente, hace que uno y el otro tengan un conocimiento mucho más exacto de quién es esta persona de la que yo me he enamorado y con quien me he casado. Mucha gente, mucha gente, muchísima gente, les pasa esto. Empiezan realmente a conocer a la persona con la que se han casado cuando ya están conviviendo con él realmente, diariamente, todos los días y con la rutina y con los esquemas de cada día. Claro, luego pasa que mucha gente se desencanta rápidamente porque aquel enamoramiento, aquella dilatación y aquella sobreconsideración del objeto, pues se viene abajo porque lo que se encuentra es la realidad de quién es ese hombre, esa mujer con quien yo estoy. Y entonces se van desencantando y se van, por así decirlo también, deprimiendo u otras cosas. Entonces, esta mujer descubre que este hombre es un hombre, sí, que le sigue gustando, sí, le sigue gustando, es verdad, pero es un hombre que no tiene, que tiene muy poca capacidad amorosa, no sabe querer, es un hombre huraño, es un hombre que no sabe dar un abrazo, manifestar los sentimientos, hablar, conversar, contar las cosas, es un hombre con el que no se puede tener intimidad, no puede comunicar su alma. Sí, se lo pasa bien sexualmente porque sigue gustándole físicamente, pero en su alma hay un vacío, el vacío de la dificultad para la intimidad. Para la intimidad. Porque esta es una, la necesidad de la intimidad es una necesidad de las más importantes, y no la más importante del ser humano, el tener alguien con quien compartir el alma. El alma, los sentimientos, las ilusiones, los deseos, los proyectos, los momentos malos, los momentos buenos, los momentos de ilusión, los momentos de desilusión, etc. Si no tienes a nadie con quien compartir todo eso, hay un vacío, hay un hueco tremendo en tu alma. Y a esta mujer le pasaba eso. Entonces, esto, ¿por qué lo digo? Porque fijaros bien que esta mujer, de alguna forma, esa fantasía de la que he hablado, en la que ella se veía, se veía a sí misma como muy libre, como muy potente, como muy capaz, como muy libre, como muy libre, no pudo realmente, porque esa fantasía podía haberla convertido en realidad. Porque era una fantasía que tenía una parte, o sea, remitía a una parte importante de su personalidad, remitía a un deseo, y es un deseo noble, y es un deseo bueno, lo que ella tenía, pues de vivir su vida de otra manera, completamente diferente. Y no hubiera estado mal que a lo mejor hubiera elegido trabajar en diversas partes del mundo, ella ya había viajado antes con su padre, ella acompañaba a su padre en una serie de viajes que hacía por su trabajo, y por tanto, hubiera sido hasta cierto punto fácil. Pero ella, ¿qué pasa? Que sucumbió a un sentimiento como de que aquello que ella deseaba, como de que a ese deseo que ella tenía, era un deseo que no podía realizar, porque de alguna forma estaba culpabilizado. Era algo así como, esto que yo quiero hacer parece desmesurado, parece desconsiderado, parece excesivo, y me siento como culpable de aspirar a tanto, de querer tanto, de desear tanto, de querer tanta felicidad, tanto placer. ¿Cuánta gente sucumbe a deseos así? Porque no se atreve, porque no se arriesga, porque no se deja un poco, voy a decirlo así, la vida en ese deseo, sino que se apoltrona, se hace cómodo, se mete en la rutina, se mete en la repetición, se mete en la superficialidad. ¿Cuánta gente, cuánta gente que a lo mejor me estáis escuchando, ha pasado esto con vuestra vida? ¿Cuántas veces ese deseo que notasteis, esa personalidad que sentisteis en un momento de vuestra vida, sucumbió ante la culpa, ante algo así como no puedo ser tan feliz, no puedo tener estos deseos, parece excesivo, parece como desmesurado, y tengo que reprimirlos, y tengo que ahogarlos, porque no puedo... El otro día hacía una sesión con un joven, bueno, un joven, sí, 24 años. Este joven había tenido en su juventud, su juventud, 13, 14, 15, 16, 17 años, había sido una promesa del deporte. Había estado muchas veces en Estados Unidos, formándose en un determinado deporte, y destacaba mucho, en todo el mundo se le decía, pero ¿qué pasa? que entre que sus padres le dijeron, bueno, no, pero tienes que estudiar, y no le dejaron que siguiera con esa vocación suya, que era lo que verdaderamente le hacía vibrar, lo que verdaderamente le apasionaba, lo que verdaderamente le hacía... Para él no había sacrificios, para él todo era posible, por aquella pasión que él tenía hacia ese deporte. Pero no se atrevió, sucumbió a su propio sentimiento de que aquello era saltarse la ley, la ley del padre, esos padres que no... que querían cortarle la sala, y de hecho se las cortaron, ¿para qué? Para que no pudiera volar tan alto, porque ellos querían meterlo dentro del embudo, dentro de las estructuras sociales, dentro de la organización social, dentro de la máquina que nos devora a todos, muchas veces nos corta las alas para no poder volar. Y entonces, este chico, sí, se puso a estudiar, pero sus estudios han sido bastante malos, bastante fracasos, etcétera, etcétera, y ahora, ahora, lo hemos tratado en la terapia, está volviendo a ese deporte, está volviendo a ese deporte, y ¿quién sabe? ¿Quién sabe a lo que podrá llegar? ¿Quién sabe a lo que podrá llegar? Y, como digo, que le apasionaba y destacaba. A esta mujer le pasa lo mismo. No pudo, no pudo desplegar la sala. ¿Por qué muchas veces sucumbe nuestro deseo a esto? Sucumbe muchas veces porque, porque, ¿cómo diría yo? Porque nos sentimos así, a ver, como lo diría, como un deseo excesivo, como un deseo megalomaníaco, pero no es un deseo megalomaníaco en este caso. Es un deseo que es lo que nos hace vibrar, lo que despierta a nosotros toda la pasión, todo el deseo. Yo sé evidentemente muy bien lo que despierta a mí toda la pasión. Hay cosas que para mí no tienen ninguna pasión. Lo que tenemos que dedicarnos es aquello que nos despierta el alma y el cuerpo, que nos enerva y nos parece poco cualquier sacrificio de los que tengamos que hacer. Esa es nuestra auténtica pasión. Si cortamos las alas a eso, vamos a ser unos desgraciados para toda la vida. Por tanto, realicen ustedes su vocación, realicen ustedes su pasión, no la mate. Ahora bien, también es verdad que no hay que confundir pasión con una especie de fantasías locas que no tienen ningún sentido de realidad. No, estoy hablando de deseos que están anclados en una vocación, en una vocación, en una llamada interior que digamos que produce como una especie de volcán interior en el cuerpo y en el alma. Eso es una vocación. Es una llamada fuerte, potente, sobrecogedora que quiere realizar un proyecto. Si matamos eso, ¿qué nos queda? Trabajar luego de una cosa que no me gusta, casarme con una mujer que a lo mejor tampoco me gusta, fundar una familia porque todo el mundo lo hace, aburrirme la mitad de la vida, para decir estoy aburrido. Mire, le voy a confesar una cosa. Yo, se lo digo francamente, no sé lo que es el aburrimiento. He tenido muchos problemas, muchos, pero no me he aburrido nunca. No sé lo que es, a veces querría aburrirme. Querría aburrirme. ¿Por qué? Porque soy un hervidero de pasiones. Me apasionan tantas cosas que aunque viviera mil años no realizaría todas las cosas que tengo ganas de realizar. Y son cosas que me apasionan. Y me apasionan mucho, como hay otras cosas que no me apasionan absolutamente nada. Una cosa que no me apasiona absolutamente nada, lo hablo muchas veces con José Luis que está aquí con la cámara, son las cosas técnicas, yo no tengo vocación para las cosas técnicas. No, es que no me dicen nada. Bueno, pues como a mí no me dicen nada de eso, pues otra gente a la que le tiene pasión por las cosas, que no hagan ello. Si en este mundo hay trabajo para todos, si hay tantos carismas y tantas cosas que hacer, que todos podemos tener nuestro lugar en el que hacer de abordar los problemas y los trabajos y las satisfacciones de este mundo. Por tanto, no pasa nada. Bueno, pues no conozco el aburrimiento. Entonces, esta mujer da con este hombre, se casa. El hombre no tiene capacidad de intimidad. ¿Y qué pasa? Que esta mujer pues ya es, bueno, mayor, mediana edad, pero ¿qué hace ahora? Si ya tiene hijos, si está casada, si este hombre sí, físicamente le gusta, pero poco más que saludarse y hablar cosas así muy concretas, muy operativas, pero el alma no la puede comunicar con este hombre. bueno, pues entonces lo que pasa es que en ella hay un vacío y una soledad profunda muchas veces que compensa pues con amigas, con amigas, es decir, en cierto modo y hasta cierto punto. pero fíjense ustedes lo que estoy queriendo decirle con este vídeo es que hay que estar atento, hay que estar atento a nuestra vocación, hay que estar atento a esa llamada, hay que estar atento a ese volcán que está ahí dentro de nosotros, a esa pasión profunda. Recuerdo aquel taxista que yo subía un taxi y el hombre tenía unos libros, dos libros puestos así en una especie de cosa que había una especie de mesita o no me acuerdo lo que era una especie de atril que le había puesto allí y le pregunto al hombre digo ¿y esto es el libro? Dice no, son míos los he escrito yo digo pero ¿a usted le gusta escribir? Dice me encanta es mi pasión digo ¿cómo usted se ha hecho taxista? y no se ha volcado en escribir dice pues mira porque la vida me ha llevado por estos caminos porque era pobre porque ahora también voy a decir una cosa ¿no crean ustedes que ignoro? como ustedes saben que yo me fijo mucho en esas cosas muchas veces la gente no puede realizar su pasión porque las estructuras la organización social no se lo permite les castra les ahoga son personas que a lo mejor no han podido tener los estudios suficientes como para poder desarrollar esa vocación porque vivían en una familia pobre y han tenido que trabajar para dar un poco de pan y de sustento o para pagar un alquiler o una casa a su familia por tanto no es solamente un problema estrictamente personal es un problema social es un problema económico es un problema político es un problema religioso porque muchas veces la religión puede ser el opio del pueblo como decía Marc o puede ser la que con esa palabra de vida de Jesús de Nazaret aliente conmueva el alma y despierte la vocación de un ser humano por tanto lo que quiero decirles es que tenemos que transformar el mundo para que las personas puedan realizar su vocación las estructuras económicas tan perversas tan digamos tan de desigualdad que tenemos reducen a muchas personas a la pobreza a la mortalidad al hambre a la infelicidad al crimen a la delincuencia a muchas cosas y eso muchas veces no es un problema personal es un problema social y aquellos que se hacen ricos y acumulan grandes riquezas y que no son capaces de redistribuirlas y para hacer que este mundo funcione mejor tendrán que dar cuenta de todo eso entonces como digo si esta mujer hubiera podido coger esa fantasía y haberla convertido en realidad su vida habría sido otra cosa es verdad que en esta mujer aunque no me voy a meter en eso había otros muchos problemas que procedían que por eso no pudo hacer eso de la relación con su madre de la relación con su padre su padre era un hombre muy seductor era un hombre que la había seducido constantemente con su forma de relacionarse y cómo se relacionaba con ella cómo se relacionaba con su mujer cómo se relacionaba con otra mujer de la cual ella había sido testigo montones de veces y su madre por ser una mujer muy carente muy carente que no pudo crear con ella un vínculo donde ella pudo saciar su necesidad de afecto y de cariño y de comprensión y de intimidad y por tanto todo esto ella estaba abrumada por todo esto y no pudo dar rienda suelta a sus alas y a su alma para hacer ese sueño y esa pasión que ella tenía y se quedó con este hombre y bueno bueno pues ahí está en ese lugar pero claro qué diferente es eso a haber podido realmente convertir esa pasión en realidad en otra forma de vida en otros proyectos y en otras cosas no quiero decirle más de este caso el caso es muy amplio pero simplemente quiero decirle cómo de una cosa que se reprime que se destruye que se anula se puede destruir a partir de eso se puede destruir toda una vida y todo un sueño y una realización de ese sueño y se puede pasar a esto que les estoy diciendo revisen ustedes su vida revisen ustedes sus compromisos revisen ustedes sus decisiones revisen ustedes sus sueños no se dejen atrapar no se dejen drogar por este mundo que les narcotiza y les priva de lo más maravilloso maravilloso que tenemos que es esas alas para volar esos sueños esos deseos no sueños fantasías sino sueños que de verdad pueden tener un gran fundamento y una gran cimentación en su vida bueno pues nada más simplemente darle la gracia por su escucha decirle una vez más que difundan el blog yo les pediría que difundan este blog que lo difundan por todos los medios que ustedes tengan porque ya que yo dedico este esfuerzo que es un esfuerzo grande a realizar todo esto para ustedes que ustedes también me ayuden difundiendo el blog ustedes pueden difundirlo de muchas maneras háganlo por favor háganlo háganlo y luego participen en el blog con los comentarios participen de verdad hagan el esfuerzo de participar y que y que el blog no lo vean ustedes como un señor allá en España que hace un blog veanlo ustedes como una parte suya y participen ustedes formemos como un conjunto como una familia en este blog para que sea un elemento de transformación personal de ustedes y mía y transformación del mundo bueno pero nada gracias hasta el próximo día ¡Gracias!